El hecho constituye la comisión de los delitos militares de traición a la patria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias por ver el video. ¡Volta! 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 Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Comenzamos en Venezuela, tras el confuso asalto a una base militar que dejó dos muertos y ocho detenidos. El oficialismo niega que haya habido una rebelión militar y lo considera un acto de terrorismo. La cúpula castrense refrendó hoy su lealtad al presidente Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha incrementado sus reuniones con las fuerzas castrenses para sopocar cualquier intento de alzamiento, como lo ocurrido en el fuerte Paramacay, en Carabobo, la madrugada del domingo. Para Maduro, el ataque no califica como asonada militar, sino como incursión terrorista, por lo que felicitó a las Fuerzas Armadas por su rápido accionar. Desde aquí quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la reacción inmediata que se ha tenido frente al ataque terrorista. Hace una semana les ganamos con votos y hoy hubo que ganarles con balas al terrorismo. El confuso ataque a la sede de la 41 Brigada del Ejército, situada en la ciudad de Valencia, habría sido liderada por el capitán Juan Carlos Cahuaripán, que poco antes del asalto se presentaba en un video como comandante de la Operación David. Para unirnos, me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Tras más de tres horas de combates en el destacamento, las Fuerzas Armadas retomaron el control de la base abatiendo a dos, hiriendo a un tercero y deteniendo a unas ocho personas, entre ellos un teniente que desertó hace varios meses. Desde el Fuerte Tiuna, en Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguraba que los responsables del ataque al Fuerte Paramacay tenían previsto ejecutar estas acciones ante las elecciones de la Asamblea Constituyente y que por esto serán enjuiciados por instigación, insurrección y traición a la patria. Que el hecho constituye la comisión de los delitos militares de traición a la patria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros. En tal sentido, este grupo y sus copartícipes han sido declarados como enemigos de la patria, enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enemigos del pueblo de Venezuela. Ante situaciones de igual o parecida naturaleza, responderemos con toda la contundencia del caso y empleando las armas de la Nación, siempre en el marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los derechos humanos, pero no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se atente contra nuestros soldados, contra nuestras soldadas, contra las instituciones del Estado y mucho menos contra el pueblo de Venezuela. Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas han desplegado un operativo especial para dar con unos 10 sospechosos, entre ellos, oficiales responsables, como el capitán Juan Cahuaripano, que lograron huir con armas y lanzagranadas. Desde el domingo se ha reforzado la seguridad en las instalaciones militares de Carabobo y en la zona de frontera con Colombia. El capitán Juan Carlos Cahuaripano, líder del asalto al fuerte Paramacay, es para su entorno un soldado valeroso, pero el gobierno lo muestra como un negligente, expulsado de las Fuerzas Armadas por desleal. Juan Cahuaripano Scott es el militar detrás de la agitación de las Fuerzas Armadas en contra de Nicolás Maduro. El capitán venezolano tomó protagonismo por el asalto fallido a una unidad militar en la ciudad de Valencia, un capítulo más en su historial de rebeldía contra el gobierno. Cahuaripano ha escrito a la Brigada Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Es buscado por el gobierno desde el 2014 por presunta rebelión militar contra el presidente. Ese año realizó un video en la clandestinidad en el que hizo un llamado a sus compañeros a que salven al país. La Fuerza Armada asegura que Cahuaripano estuvo escondido en algún momento en Miami. Horas después del ataque del domingo, la cuenta de Twitter del capitán entró en mayor actividad. En sus mensajes, instó a los militares a empuñar las armas a favor del pueblo. Y para precisar un poco cuál, a qué arma pertenece el capitán Cahuaripano, es de la Guardia Nacional Bolivariana pero no es exactamente un policía como se entendería para nuestros términos. Sí, hasta donde yo entiendo en el caso de Venezuela y eso no es algo que empiece con el régimen chavista, eso viene de antes. La Guardia Nacional, ahora rebautizada como Guardia Nacional Bolivariana, es una suerte de policía militarizada que formalmente pertenece a la estructura de las Fuerzas Armadas, estaría por ende bajo mando militar, pero en la práctica, repito, es más una suerte de policía militarizada que cumple misiones de seguridad interna, a diferencia de las misiones de seguridad exterior que son las propias de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, nunca hay golpes de Estado librados, digamos, a partir de una unidad auxiliar de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿por qué la gente tiene habitualmente la imagen de asociar golpes de Estado con tanques en las calles? Porque habitualmente quienes dan los golpes de Estado son mandos altos o intermedios del ejército, que son los que controlan blindados, unidades blindadas. Entonces, es curioso esta idea de que haya alguien como esta persona, que además solo tiene el grado de capitán. Y el retiro. Y el retiro, ¿no? Que pueda encabezar... Bueno, él tampoco la llama una zonada golpista, ¿no? Pero en principio eso sería. Ahora, por otro lado, tú no das una... No organizas un intento de golpe fuera de la capital, salvo que haya cómplices en la capital. Pero incluso si hubieran tomado algo sumamente improbable, el cuartel en Valencia, desde ahí no das un golpe de Estado. Ahora, parece que el propósito era obtener armamento. ¿Con qué fin ulterior está por verse? Ahora, hemos estado viendo con frecuencia a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que son los encargados de reprimir las manifestaciones en las calles. Sí. Básicamente, la labor de represión de las manifestaciones está a cargo de la policía o de la Guardia Nacional. Bueno, y sobre el tema de las armas, Caracas es una ciudad que tiene uno de los índices de tasas de homicidio más altas del mundo. En general, hay un gran tráfico de armas en Venezuela. Es difícil creer que, digamos, para obtener armas, la vía más expeditiva sea tratar de tomar por asalto uno de los principales cuarteles del país que alberga además unidades blindadas. Es una situación bastante extraña, por ser honesto. Y para seguir conversando sobre esta situación y comentándola, analizándola, estamos con Rocío Sanmiguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad de la Fuerza Armada Nacional. Es experta en temas militares. Rocío, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Lima, en TV Perú Mundo. Buenas noches, Susana. Mucho gusto. Rocío, usted tiene una interpretación sobre qué ha sido este asalto al cuartel o al fuerte Paramacay. Sí, hemos venido señalando desde el primer momento que hay muchas preguntas que hacerse en torno a este asalto, a esto que hemos llamado un pronunciamiento de corte militar, porque en realidad no configura un intentón agotista. Escasamente había un oficial que estaba declarado como desertor desde el año 2014 y otro oficial que ya recientemente había sido también declarado desertor. El resto de los participantes eran civiles, vestidos de militares, con lo cual configura ya de por sí una situación extraña. Para pretender que desertores ya con tiempo de la Fuerza Armada Nacional tuvieran el liderazgo para hacerse seguir dentro de la institución. Luego, la forma en que fue repelido el ataque. Fue repelido por el Servicio de Inteligencia Bolivariana y por el Grupo Antiextorsión y Secuestro. Esto no es normal. Cuando se presume tempranamente el domingo que había una intentora golpista, la respuesta debió haber sido militar. Y esto parecía guiado, deliberadamente, hemos señalado incluso infiltrado, para producir los efectos que ya comienza a manejar como éxitos el gobierno del presidente Maduro. Entonces, ¿esto puede terminar beneficiando al gobierno, según he leído usted ha afirmado también? Sin duda alguna. Ya han comenzado las purgas dentro de la Fuerza Armada Nacional. Debemos recordar que ha sido permanente el proceso de purgas en la Fuerza Armada Nacional para conseguir lealtades a la revolución, limpiarla de los llamados institucionalistas en diferentes etapas. Pero también han comenzado los allanamientos contra viviendas de civiles y acusaciones contra personas civiles. Es decir, esto está servido en mesa para configurar un discurso de cohesión en el seno de la Fuerza Armada Nacional, ya no solo contra el enemigo externo, como forma parte de la narrativa del gobierno de Nicolás Padura, sino también para un enemigo interno que ya se ha advertido. Es un insurgente armado ahora, además, que cuenta, como ha sido retinado por el gobierno nacional, con casi 100 AK-103 que podrían haber sido sustraídos del fuerte Panamacay, la 41 Brigada Blindada, una de las plazas más importantes con poder de fuego en Venezuela. Pero ahora, ¿no sorprende con el poder que tiene el SEBIN que no hayan logrado capturar al capitán Cahuacahuaripano ni conseguido las armas robadas? Es así, llama poderosamente la atención que los dos individuos más interesantes de esta historia, el capitán Guaraparo y el... Inclusive, quien era el encargado de velar por el parque de armas hayan logrado huir. Es decir, hay demasiadas sospechas. Este movimiento, con toda seguridad, estaba ya infiltrado. Se dejó correr para controladamente producir los efectos deseados y a esta hora no aparece el capitán que se pronunció ni tampoco el primer teniente que ha sido acusado de formar parte de la 41 Brigada Blindada que habría también escapado en esta operación. Entonces, ¿estamos lejos todavía de ver un resquebrajamiento en la cúpula militar como inicialmente se pudo haber creído por esta asonada, por este asalto? No creo que este evento produzca efectos ni conletazos en la Fuerza Armada Nacional. Ahora bien, la Fuerza Armada Nacional tiene una carga de problemas, de divisiones internas que son importantes seguir en Venezuela dada la importancia que significa para el apoyo del presidente Maduro el soporte que brinda la Fuerza Armada Nacional. No debemos perder de vista que la estructura de poderes Venezuela es cívico-militar. Casi el 40% del gabinete está controlado por militares. 12 ministros conforman el gabinete ministerial de 31 ministros, 10 de ellos militares activos. Es decir, más de 2.000 empleos claves en la administración pública están dirigidos por militares. Y una cifra que te voy a dar, Susana, en 7 años han ascendido 1.255 generales y almirantes en Venezuela. Todo un proceso de incentivos a la lealtad que ya comienza a quebrarse en torno a los intereses económicos en pugna que manejan efectivos de la Fuerza Armada Nacional de alta graduación. Y esta asamblea constituyente tan polémica, ¿qué puede significar para el poder militar? Es una incertidumbre. Sin lugar a dudas, allí se presenta uno de los elementos de confrontación de los grupos de poder, porque el país no sabe qué pasará con esta asamblea constituyente, pero tampoco lo saben los propios seguidores del gobierno de Maduro ni tampoco la Fuerza Armada Nacional. Esta asamblea de la asamblea constituyente tendría poderes incluso para cambiar la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Tendría posibilidades para cambiar las prerrogativas de las que gozan la institución Fuerza Armada Nacional y eso genera desasosiego. Hay muchas incertidumbres e incluso el tema constituyente ha creado goces importantes en la institución militar en Venezuela. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Rocío Sanmiguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad de la Fuerza Armada Nacional. Una experta que tú ya habías leído también, Farid, con sus opiniones. Sí, es probablemente la especialista civil sobre temas de fuerzas armadas y relaciones cívico-militares más reconocida de Venezuela, por lo menos más conocida internacionalmente. La entrevistan en una serie de medios internacionales sobre estos temas. Y lo que dice es interesante. Es otra perspectiva de la que podría pensar uno en primer momento. Bueno, nuevamente, los golpes de Estado no los dan capitanes de la Guardia Nacional, no los da un oficial de la policía como este señor Pérez, y menos aún alguien que ni siquiera es un coronelo general de la policía o de la Guardia Nacional. Entonces, es extraño. Bueno, y la persona de más rango a la que se le ha atribuido un intento de golpe el año 2014, el general Osvaldo Hernández, no era general del Ejército, era general de la Fuerza Armada. Por eso se le llamaba, si mal no recuerdo, el golpe azul, por el color de uniforme de la fuerza de la que proviene. Desde la perspectiva del gobierno, son buenas noticias en el siguiente sentido. La inteligencia militar está abocada en lo esencial en este momento a, digamos, espiar a mandos altos y medios de la propia institución y sobre todo del Ejército. El hecho de que hasta ahora no se haya develado ningún intento de insurgencia en la que hayan participado mandos medios o generales del Ejército parece sugerir más bien que el servicio de inteligencia está haciendo, la inteligencia militar está haciendo su labor de control político de manera eficaz. Porque lo que uno esperaría en caso de descontento es lo que estamos viendo. Tarek William Zapp se instaló como el nuevo fiscal general de Venezuela y aseguró que su misión es buscar el equilibrio y restablecer la paz. El recién nombrado fiscal general ofreció una conferencia en la que habló de la destitución de su antecesora, Luisa Ortega. El flamante fiscal de la nación, Tarek William Zapp, precisó que la salida de Luisa Ortega del Ministerio Público no fue fortuita ni casual. El exdefensor del pueblo dijo que fue la propia Ortega quien propició su salida al cuestionar la designación de los magistrados del TSJ y alentar la violencia en el país. Cada declaración, una tras otra, incitada a no sé por quién o por cuáles intereses, no solo le causaron un grave daño a la institucionalidad democrática, sino colocaron en peligro, en muy grave peligro, la paz ciudadana. Zapp prometió que en su nueva gestión recuperará la confianza en la institución que a su entender olvidó sus competencias por apoyar las protestas de la oposición venezolana. A diferencia de lo que fue el pasado, este Ministerio Público no es un Estado, no va a ser un Estado dentro del Estado. Eso se acabó. El Ministerio Público tiene que ser y debe ser una casa abierta al pueblo, a la gente, a la cooperación interinstitucional. Durante una concentración en apoyo a la constituyente, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al nuevo fiscal. El número dos del chavismo manifestó que la fiscalía, con Ortega Díaz a la cabeza, se había convertido en apéndice de la impunidad. El nuevo fiscal está trabajando, el nuevo fiscal está despachando, el nuevo fiscal está tomando decisiones sobre cosas que estaban paralizadas desde hace mucho tiempo en esa fiscalía, porque se había convertido en un apéndice de la contrarrevolución, pero no de la contrarrevolución política, no, no, sino de la impunidad, la contrarrevolución de aquella complicidad con los hechos violentos. La destitución de Luis Ortega como fiscal general de Venezuela fue decidida por el Tribunal Supremo de Justicia. Con la notificación del dictamen en su primera sesión del sábado, la asamblea constituyente decidió apartarla del cargo y nombrar a Saab en su lugar. Enterada de lo ocurrido, Luis Ortega dijo desconocer la medida. Procedieron a remover de manera ilegítima a la fiscal general. Yo desconozco esa remunción. Quienes también han desconocido su destitución son los diputados de la oposición que componen el Parlamento venezolano. El legislativo recordó en la sesión de este lunes que la facultad para designar al fiscal, al obusman y al contralor es una de sus competencias exclusivas y que por tanto la designación de la asamblea constituyente es un acto nulo. Veamos cuál ha sido la carrera de Tarek William Zapp, abogado de 54 años, asambleísta de la constituyente convocada por Hugo Chávez. Fue la que fue convocada después de un referéndum, que como venió comentando acá más de una vez, preside la Comisión de Derechos Humanos. De 2002 a 2004, diputado. De 2004 a 2012, gobernador de Anzuategui. De 2014 a 2017, hasta ahora, defensor del pueblo. De 26 de julio de 2017, sancionado por Estados Unidos. Dentro de la lista que sancionaba tres grupos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, 5 de agosto, designado como fiscal general por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro. Pero veamos lo que dijo hace muy poco Tarek William Zapp sobre la posibilidad de asumir el cargo que ahora tiene. No tengo ánimo ni voluntad para ser fiscal general. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. ¿Por qué? Porque no me gusta el papel de carcelero. No me gusta estar imputando y precalificando a alguien para llevar la presa. Y ese papel tampoco le gusta al hijo del nuevo fiscal, según el gobierno. Veamos lo que dijo el hijo de Tarek William Zapp después de enterarse de este nombramiento. No sé si lo tenemos ahí. Lo que colocó en su cuenta de Instagram, la captura de pantalla. Gibram Zapp, solo puedo decir que me da tristeza verte hacer algo que dijiste que no harías. No estás oyendo al pueblo, refiriéndose al video que acabamos de escuchar. La Asamblea Nacional Venezolana, donde hay mayoría de la oposición, aprobó por unanimidad desconocer a la Asamblea Constituyente como órgano válido. En sesión ordinaria, el Parlamento debatió un proyecto que ratifica la defensa de la Constitución. También los diputados acordaron denunciar internacionalmente a la Comisión de la Verdad que pretende instalar la Constituyente del Oficialismo por considerar que se trata de un ente que persigue a los ciudadanos. La víspera, Nicolás Maduro anunció que la titular de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dirigirá la Comisión de la Verdad que se encargará de investigar la violencia en las calles o lo que califican como delitos de odio. Y hay que castigar severamente los delitos de odio. Lo que ustedes han planteado a través de una ley constitucional contra el odio, la intolerancia y el fascismo. La idea que surgió de las conversaciones que hemos tenido con los constituyentes en los últimos días. Una ley contra el odio, la intolerancia y el fascismo. La gente que agreda por su locura de odio en territorio nacional debe ser capturada, enjuiciada y castigada de manera inmediata. Es la única forma que la justicia abra camino porque la gente tiene derecho a su vida social tranquila, en paz. En el edificio donde vive, en el barrio, en el vecindario, en el restaurante, en el supermercado, donde esté paz. Y la vamos a lograr a través de la justicia, a través de la conciencia, a través del amor, pero al que no entienda, a través del castigo severo de las leyes. España se ha sumado a los países que no reconocen a la Asamblea Constituyente de Venezuela. En nuestra región, la suspensión del MERCOSUR fue un duro golpe para el régimen de Maduro. Más países se unen al rechazo de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Este lunes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, habló desde Palma de Mallorca contra la institución formada por el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno no reconoce la Asamblea Constituyente que ha montado el gobierno de Venezuela. No la reconoce. Y, por tanto, ni a ella ni ninguna de las decisiones que esa Asamblea adopte. Por ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos venezolanos. Rajoy marcó la posición de su administración condenando la violencia en Venezuela. Además, ha pedido elecciones democráticas libres y la liberación de los presos políticos de ese país. En el Reino Unido, el líder socialista del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, insistió en la necesidad de diálogo. Maduro llamó a Corbyn, gran amigo de Venezuela y en Gran Bretaña, a sus contrincantes políticos, presionaban para que hable sobre la situación de ese país. Lo que yo condeno es una violencia que ha sido cometida por todos los lados. La violencia no soluciona el problema. Los problemas en Venezuela son en parte estructurales porque no se ha hecho lo suficiente para diversificar la economía lejos del petróleo. En América Latina, la suspensión de Venezuela del mercado común del Sur-Mercosur fue un duro golpe para Nicolás Maduro, quien había comparado la sanción con la expulsión de Venezuela de América. Sin embargo, el canciller uruguayo dijo que la medida se tomó ante la insensatez de otras partes en una negativa de atender al pedido de fomentar el diálogo entre gobierno y oposición. Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú acogerá la reunión de 14 cancilleres de la región que tratarán la crisis venezolana. Además, las potencias también han tomado postura en esta crisis. Washington considera dictatoriar el régimen de Maduro, a quien sancionó la semana pasada, mientras que Rusia es un aliado clave de Caracas. Incluso la petrolera estatal Rosneft dio liquidez a Maduro con un adelanto de 1.020 millones de dólares por futuros suministros de crudo. Mientras tanto, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni pidió a los países europeos una respuesta diplomática conjunta ante las acciones de Maduro. Y había habido una decisión de Mercosur con respecto a Venezuela. ¿Qué es lo que cambia ahora? Sí, a ver, sí, había habido una decisión de suspender la pertenencia de Venezuela a la organización porque Venezuela no habría cumplido a criterio de los otros países miembros con adecuar su legislación a los requisitos del mercado común. En lo esencial, un mercado común es una zona de libre comercio hacia adentro, pero con un arancel externo común hacia el resto del mundo. Venezuela, cuando ingresa a Mercosur, tenía niveles de arancel digamos, más bajos que el propio Mercosur y en general no adecuó sus aranceles, esa es la imputación, ni su regulación de mercado a los requisitos del Mercosur. Ya estaba suspendida por esa razón, ahora a esa razón se le añade el hecho de la interrupción del orden constitucional. En otras palabras, incluso si adecuara su legislación, se diría suspendida por esta segunda causal. Claro, que quien dé la noticia sea Michel Temer, acusado de corrupción, cargo del cual no va a tener que responder mientras sea presidente únicamente por componentes políticas, deja mucho que desear, pero en todo caso es una decisión que en mi opinión correspondía dadas las circunstancias. Y estamos a la espera de lo que se pueda discutir y debatir mañana acá en Lima. Sí, la reunión de cancilleres que presumo a juzgar por lo que han dicho hasta ahora, para empezar se reafirmarán todos los participantes porque no son todos los cancilleres de la OEA, son aquellos que coinciden con la posición que tiene el gobierno peruano en torno al tema, coincidirán en no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ese es un curso de acción también de, digamos, de pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque estás apostando a que eventualmente el proceso se va a revertir y hay el riesgo de que no se revierta la Asamblea siga adelante, en cuyo caso muy probablemente ya la actitud no sea decir no reconozco lo que la Asamblea establezca, sino implique tratar de negociar el contenido de las decisiones que adopte la Asamblea. Una pausa y al volver. El gobierno de Israel vete a Al-Yazira y más adelante los franceses le dicen no a Brigitte Macron. y al volver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gobierno de Israel busca revocar las credenciales de los periodistas de la cadena Al-Yazira y cerrar la sede de este medio al que acusa de incitar a la violencia. El Ministerio Internacional ha denunciado un ataque descarado a la libertad de prensa. Israel ha ordenado cerrar la sede local de Al-Yazira y la cadena Katarí de Noticias. Ha denunciado el intento del gobierno de Benjamín Netanyahu de atacar al periodismo independiente. Esto es algo que nos parece escandaloso y un gobierno que dice ser uno de los únicos democráticos en existencia en el Oriente Medio piensa que en el siglo XXI puede ir a los periodistas e instituciones con el fin de silenciarlos de cualquier forma de informar sobre sus acciones y políticas. El gobierno de Netanyahu ha condenado a Al-Yazira por una presunta incitación a la violencia que causa la pérdida de sus ciudadanos en referencia al ataque del pasado 14 de julio en el que murieron dos policías frente a la mezquita Al-Aqsa. De acuerdo con el ministro de comunicaciones se revocará las credenciales a los miembros de este medio con sede en Israel. Para el analista Uzi Rabi el cierre de Al-Yazira es adecuado ya que el medio ha capitalizado la reciente crisis en el monte del templo. Esto se está convirtiendo en algo que yo llamaría preocupación por la seguridad de Israel e Israel no puede permitirse realmente ponerse a merced de Al-Yazira. Por el contrario la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional condenó a través de un comunicado la decisión del gobierno de Netanyahu de cerrar las sedes de Al-Yazira en Israel asegurando que transmiten un escalofriante mensaje de que las autoridades no toleran coberturas críticas y supone un ataque descarado a la libertad de prensa. Algo bueno de estar haciendo Al-Yazira en términos periodísticos para que quieran cerrarlo tanto en Israel como en Arabia Saudita. Claro, una de las principales demandas de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos Bahrein y Egipto para resolver la crisis que ellos generaron digamos al decretar un embargo económico contra Qatar era el cierre de Al-Yazira y que tienen en común esos cuatro países los cuatro son autocracias ninguno es democrático y el gobierno de Netanyahu cada vez es menos democrático en materia de libertad de prensa por algo sale tan mal evaluado en el ranking de libertad de prensa de reporteros sin frontera por ejemplo una de las investigaciones en curso además de acusaciones de corrupción contra el primer ministro Netanyahu tienen que ver precisamente con una grabación en la cual negociaba intercambio de favores con el propietario del principal diario israelí Yidiot Aharonot entonces básicamente eso es un tema de libertad de expresión y dicho sea de paso y eso me consta porque lo he presenciado Al-Yazira fue la primera cadena árabe que jamás entrevistó a miembros del gobierno israelí y les permitió expresarse con absoluta libertad en sus programas Pero es algo que se le puede incluso reclamar a Israel porque es una democracia pero esto es difícil reclamarle a Arabia Saudita Ah no, claro en el caso pero el tema es que debería ser un si ha cometido algún delito algún periodista Al-Yazira lo debería procesar el Poder Judicial pero eso no debiera ser una decisión política Obviamente en el otro caso estamos hablando de una teocracia medieval entonces ahí no hay derechos que reclamar Corea del Norte ha condenado a las sanciones de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU ha prometido respuesta aunque el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson asegura estar dispuesto al diálogo con Pyongyang Pyongyang ha enfatizado que en su programa nuclear que su programa nuclear no es negociable Estados Unidos Japón y Australia han acordado exhortar a la comunidad internacional presionar a Corea del Norte para que abandone su camino de amenazas y provocaciones con sus pruebas de misiles para el secretario de Estado Rex Tillerson aún caben posibilidades de dialogar con Corea del Norte siempre y cuando detengan sus ensayos balísticos la mejor señal que Corea del Norte podría darnos de que están preparados para hablar sería detener estos lanzamientos de misiles ya saben no hemos tenido un periodo prolongado de tiempo en el que no hayan tomado algún tipo de acción provocadora obviamente tenemos otros medios de comunicación abiertos a ellos y ciertamente dispuestos a escucharlos si es que tienen el deseo y quieren hablar pero el portavoz norcoreano para la asociación de países del sureste asiático ASEAN Bang Kwan Hyuk se encargó de defender el programa del régimen encabezado por Kim Jong Nunca pondremos nuestro programa de misiles nucleares y balísticos en la mesa de negociaciones y no moveremos ni un centímetro en el fortalecimiento del armamento nuclear Este fin de semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso nuevas sanciones a Corea del Norte que podrían reducir un tercio los ingresos anuales de 3 mil millones de dólares de exportación La medida prohíbe exportaciones norteamericanas de carbón hierro mineral de hierro plomo mineral de plomo y mariscos También prohíbe aumentar el número actual de trabajadores norcoreanos que laboran en el extranjero nuevas empresas conjuntas con Corea del Norte y cualquier nueva inversión en empresas actuales Pyongyang ha amenazado con responder las sanciones de Estados Unidos y ha criticado las que impuso el Consejo de Seguridad al calificarlas de violación flagrante de su soberanía Otro país al que Corea del Norte ha criticado es China A través de un comunicado el gobierno señaló que los países a los que Estados Unidos agradeció por participar en las sanciones no podrán evadir su responsabilidad por incrementar la tensión en la península Estas sanciones que han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad tiene que ser por eso por unanimidad entonces ha votado también China y Rusia ¿Pueden marcar una diferencia para Corea del Norte? A ver si van a tener efecto económico lo van a tener si se aplican las sanciones tal cual está diseñada la resolución y para decirlo explícitamente eso le corresponde hacer sobre todo a China que es un país que representa 90% del comercio exterior tanto digamos exportaciones como importaciones de Corea del Norte esto tendría digamos el cálculo es que reduciría hasta un tercio las ya exiguas exportaciones de Corea del Norte ¿no? El tema es que estamos ante un régimen muy peculiar en una democracia por ejemplo si se reduce en un tercio las exportaciones del país eso habitualmente tiene efecto sobre la calidad de vida de la población y la población le puede endilgar un costo al gobierno a través de encuestas de opinión o a través de la expresión en el voto popular en elecciones de medio término en fin o elecciones generales el tema es que en Corea del Norte el pueblo no tiene como digamos hacer pagar por el costo que las políticas del gobierno inflingen en la población entonces la pregunta no es si va a afectar la economía la va a afectar la pregunta es si esto va a ser suficiente para digamos doblegar la voluntad del gobierno de continuar con su programa nuclear va a apostar todo lo que tiene al programa nuclear si ahora yo no creo que sea imposible una solución negociada de hecho creo que es deseable y posible y esa es la idea es lo que ha hecho China parece que ha hecho estas sanciones deben funcionar para llevar al borde de la negociación exacto y Tillerson también lo ha dicho en honor a él a diferencia de Trump por ejemplo Tillerson para Estados Unidos que es complicado del programa nuclear norcoreano que complete el ciclo de arma nuclear ya lo completó misiles de alcance intercontinental ya lo logró misiles que sean capaces porque un misil intercontinental sale de la atmósfera terrestre y al reingresar la fricción puede hacerlo estallar entonces un misil que sea capaz de soportar el reingreso a la atmósfera terrestre eso está por verse y miniaturizar bombas atómicas eso está por para llevarlas dentro del misil para que puedan caber dentro de la cabeza de un misil entonces ahí el tema es estamos llegando al momento de la verdad si el régimen norcoreano quiere eventualmente negociar pues no puede tener un desarrollo tecnológico mucho mayor sin provocar una crisis definitiva entonces estamos llegando al momento de la verdad el tema es que Corea del Norte podría negociar temas como la miniaturización de sus bombas atómicas y el desarrollo de su tecnología de misiles pero no va a negociar y el problema es que si Estados Unidos no acepta eso no va a haber solución negociada lo que no va a negociar está claro es la el tener armas atómicas y si eso no es negociable pues no queda claro cuál podría ser una solución que pase por la mesa de negociaciones en lugar de el campo de batalla y dirá no si hago eso me va a pasar lo que le ha pasado a otros personajes que Estados Unidos ha querido derrocar no hablemos ya de las razones y valía eso como el dictador iraquí o el dictador libio claro en su momento el presidente estadounidense George W. Bush dijo hay un eje del mal y puso ahí a Irán Irak y Corea del Norte bueno Irak no tenía armas de destrucción masiva fue invadido y ocupado en qué situación prefieres estar pues en la de Corea del Norte que tiene armas nucleares y Corea del Norte no sólo aprende a través de la experiencia de terceros Pyongyang es una ciudad totalmente nueva porque en 1953 fue destruida completamente por los bombardeos americanos entonces es un régimen autocrático represivo pero el trauma histórico de la guerra de Corea no es un invento del régimen en el marco de la cumbre de la CIA el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y su par ruso Sergey Lavrov se reunieron para conversar sobre las sanciones económicas contra Moscú este es el primer encuentro cara a cara de ambos funcionarios luego de la firma de sanciones por parte del presidente Donald Trump según el Kremlin estas equivalen a una guerra comercial a gran escala que pone fin a las esperanzas de mejorar sus vínculos esto fue lo que dijeron ambos diplomáticos al término de su conversación sentimos la disposición de nuestros colegas estadounidenses a continuar el diálogo creo que simplemente no hay alternativa a eso no creo que sea útil cortar todo sobre un único asunto creo que de nuevo estos son dos países muy grandes y debemos encontrar puntos en los que podamos trabajar juntos debemos intentar trabajar juntos tenemos diferencias y tendremos que seguir encontrando una forma de abordarlas el vicepresidente estadounidense Mike Pence ha negado que busque postular a la presidencia el año 2020 esta información fue difundida el fin de semana por el diario de New York Times y sugiere que el segundo Donald Trump planea su campaña presidencial desde la sombra citando asesores de Pence que han informado a los donantes de las partes que planea postular si es que Trump no lo hace a través de un comunicado Pence señaló las acusaciones en este artículo son categóricamente falsas y representan el último intento de los medios para dividir a esta administración el vicepresidente calificó el reporte de vergonzoso y ofensivo al volver los presidentes no quieren tener una primera dama además inmigrantes ingresaron corriendo a España las rencillas entre Lenín Moreno y Rafael Correa no cesan en el Ecuador tras encabezar el cambio de guardia en Quito el presidente reiteró su lucha contra la corrupción y aseguró no avergonzarse por decir la verdad de otro lado el vicepresidente Jorge Glass dijo ser víctima de una persecución orquestada la plaza de la independencia la plaza de la independencia de Quito lució abarrotada durante una manifestación de apoyo al presidente de Ecuador Lenín Moreno tras protagonizar recientes desencuentros con su antecesor Rafael Correa y con su vicepresidente Jorge Glass implicado en el caso Odebrecht Diversos movimientos sociales afines al gobierno se concentraron frente al palacio de Carondelet mientras se desarrollaba el tradicional cambio de guardia el mandatario junto a su gabinete ministerial saludó a la multitud y reiteró su compromiso en luchar contra la corrupción yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia la lealtad la honestidad en otro punto de la capital el vicepresidente Jorge Glass se reunió con la dirigencia nacional del partido oficialista Alianza País y dijo ser víctima de una persecución orquestada tras estar involucrado en presuntos sobornos con la constructora brasileña se ha desatado una persecución en mi contra como jamás lo esperé siendo parte no quiero dar nombres lo he dado en Alianza País si he dado esos nombres pero en todo caso yo estoy firme en mis valores y principios acudiré a la justicia las veces que sea necesaria al respecto el diario El Comercio de Ecuador publicó que el delator en el caso Odebrecht conocía todos los detalles de las negociaciones para el proyecto de refinería del Pacífico caso por el que Glass es acusado por el presunto delito de peculado de otro lado el expresidente Rafael Correa compartió en las redes sociales un video en el que ironiza la polémica con su sucesor mientras canta el tema solo le pido adiós durante la entrega del título de honoris causa que le confirió la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina Fortalecido con el respaldo que le otorgó el Parlamento el presidente del Brasil Michel Temer afirmó en Sao Pablo que es inadmisible la desunión de los brasileños y aseguró que no parará hasta lograr la concertación durante el acto oficial recibió los elogios del alcalde de la ciudad Joao Doria quien sostuvo que el presidente se caracteriza por su disposición a la reconciliación además Temer reconoció que hay dificultades para emprender sus reformas aunque reitero que la senda del país es la correcta es inadmisible que los brasileños jueguen contra otros brasileños la historia de nosotros contra ellos no puede prevalecer tenemos que unir a Brasil tu alma y tu naturaleza siempre han sido para la reconciliación y la mía también ello no nos impide defender principios y posiciones firmes nuestro carácter actitud de historias y de biografías viendo la nota quería hacer un comentario bueno es que si el propósito de Temer es unir a Brasil lo ha conseguido más del 90% desaprueba su gestión solo la aprueba 5% Brasil está unido en su contra en su contra el presidente de Francia Emmanuel Macron dio marcha atrás a su polémico proyecto que buscaba otorgar el título de primera dama a su esposa Brigitte Macron y más rechazo más recursos para su despacho el rechazo plasmado en una petición virtual convocó a más de 200 mil personas el protagonismo que viene adquiriendo Brigitte Macron ha motivado a su esposo a proponer una iniciativa que le otorga el título de primera dama y que incluiría un presupuesto destinado para tal fin sin embargo el rechazo ciudadano a la propuesta fue contundente más de 200 mil franceses firmaron una petición virtual denominada contra la posición de primera dama de Brigitte Macron esta solicitud creada por el ciudadano Thierry Paul Ballet fue colgada en el portal de Change.org ante la masiva oposición el palacio del Elicio se vio obligado a retroceder el presidente está en la cúspide de la pirámide porque es el garante de las instituciones y es elegido por el sufragio de todos los ciudadanos el título de primera dama es muy sensible es importante y choca con los ciudadanos porque lo ven como una injusticia como un privilegio especial aunque muchas personas expresaron su rechazo al proyecto del gobierno algunos se mostraron indiferentes los que están a favor de la petición no la quieren porque es Brigitte Macron así que creo que es algo personal no me molesta al contrario durante una elección durante una elección presidencial no votamos por el marido o la esposa no sabemos sus ideas no hay razón para que haya un título de primera dama o primer cónyuge para alguien que no elegimos a pesar de no contar con el estatus oficial de primera dama como ocurre en Estados Unidos la esposa del presidente de Francia juega un papel preponderante en la vida pública del país de hecho Brigitte Macron ha expresado su interés en trabajar por la educación y ahí las razones por las que celebró encuentros con aclamados artistas como Rihanna y Bono para poner en marcha proyectos sociales nos ha dado marcha atrás el presidente Manuel Macron el presidente de Francia y claro el momento en que se daba no era el más conveniente no ha pedido que se recorte el gasto en defensa también está una ley para impedir que los familiares de los parlamentarios trabajen con ellos en sus despachos que fue una de las causas por las que uno de los candidatos bajó mucho su popularidad que no era ilegal pero no se veía bien esa segunda norma sí era popular pero la austeridad nunca lo es y creo que esta era una pelea que no valía la pena dar en este contexto una pausa y al volver un rolling stone revela su lucha contra el cáncer más de 180 migrantes subsaharianos entraron este lunes a través de un puesto fronterizo entre Marruecos y el enclave español de Ceuta gritos de júbilo de este grupo de subsaharianos tras conseguir entrar en Ceuta de forma ilegal pero no tuvieron que encaramarse la valla de 6 metros de altura y el hambre de espino que separa este enclave español de Marruecos como es habitual sino que entraron literalmente por la puerta por el paso fronterizo eran las 5 de la madrugada hora local las fuerzas de seguridad españolas se encontraban desplegadas por la frontera no pudiendo contener este jubiloso sprint la cruz roja asegura haber atendido a 187 inmigrantes cuatro de ellos fueron trasladados al hospital por contusiones y cortes las autoridades han transferido la mayoría al centro de estancia temporal de inmigrantes donde podrán solicitar asilo la guardia civil cuenta que hacía mucho que no veían algo parecido un polaco de 30 años fue inculpado por secuestro por la fiscalía de milán que lo acusa de haber drogado y raptado una modelo británica para al parecer venderla en una subasta en internet como esclava sexual pasó los seis días más terribles y angustiantes de su vida a manos de una banda que pretendía venderla como una esclava sexual he pasado por una experiencia aterradora he temido por mi vida segundo a segundo minuto a minuto hora por hora estoy increíblemente agradecida a las autoridades italianas y británicas por todo lo que han hecho para asegurar mi libertad la pesadilla de la modelo británica Chloe Eilin empezó el día que acudió a una sesión de fotos en milán la joven de 20 años llegó a la ciudad de la moda con la idea de firmar un buen contrato pero fue secuestrada por un sujeto que se hizo pasar como fotógrafo su agresor el polaco Lucas Erba de 30 años la drogó con un tranquilizante para caballos luego la puso dentro de un maletero hasta llegar a una vivienda al noreste de Turín donde mantuvo a la modelo encadenada y amordazada Chloe Eilin narró el momento en que recuperó la conciencia cuando me desperté estaba vestida con un body rosa me di cuenta que estaba en el maletero de un coche con mis muñecas y tobillos esposados y cinta adhesiva en la boca estaba dentro de una bolsa y solo podía respirar a través de un pequeño agujero Erba y otros hombres colocaron la foto y la descripción de la joven en la deep web o internet profundo para subastarla por más de 200 mil euros sin embargo al enterarse que la modelo tiene un niño de dos años decidieron liberarla tras ser capturado por la policía Lucas Erba señaló que dentro de las reglas de la organización criminal La Muerte Negra está el no vender a madres la joven fue encontrada en un maletín cerca al consulado británico en Milán tras recibir atención médica regresó a su país la policía de Reino Unido Italia y Polonia se encuentran tras los pasos de los demás miembros de esta organización El mítico guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood habló por primera vez sobre la batalla que libró contra el cáncer de pulmón en la que ha resultado vencedor Wood con 70 años de edad fue detectado con la enfermedad durante un chequeo médico previo al inicio de una gira internacional de la banda británica programada para el 9 de septiembre en declaraciones a la revista de Mail on Sunday Wood reveló que estuvo cerca de la muerte nunca sabes qué es lo que va a pasar indicó en la entrevista con la salud recuperada Wood se alista para un espectacular tour en varias ciudades europeas hasta aquí el programa gracias por acompañarnos gracias Farid hasta mañana buenas noches gracias